Este es el mensaje de hoy, miércoles 25 de enero. Hoy tenemos una gran celebración. La Iglesia celebra la conversión de San Pablo, nada menos. La Iglesia no está celebrando ninguna otra conversión. La Iglesia celebra la conversión de San Pablo, porque San Pablo, en su conversión, nace a la vida eterna. Y es súper simbólica porque era fariseo. El fariseo simboliza aquella persona poderosa que tiene autoridad sobre la ley y utiliza la ley, sus conocimientos de la ley, para su soberbia, para sus caprichos y para mantenerse en el poder. En medio de la envidia, desprecia realmente a Dios, fíjense qué curioso, desprecia a Dios. Y ya sea a nivel civil o a nivel religioso, el fariseo es aquel que utiliza la ley para sus propios caprichos. Sin embargo, el cristiano, esa es la conversión, reconoce la autoridad de Dios, conoce el proyecto de Dios en Cristo y da su vida. Utiliza la ley que es como Dios la creó, como Dios la planeó, para que el ser humano llegue a ser hijo de Dios. Y ahí tenemos a San Pablo utilizando todos sus conocimientos y todo lo que está bajo su autoridad para engendrar hijos de Dios.